¿Cómo están mis amores? Vamos a seguir con otro día más de trabajo, pero no sin antes darle gracias a Dios y a la Virgen por un día más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que nos guíes y nos protejas para realizar con alegría todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, hoy día les cuento que vamos a trabajar con Miss Dianita en el área de matemáticas. Y aquí las dejo con ella. Bien, mis amores, me encuentro acá con mi amigo el Gallo Bartolito porque él nos quiere contar algo. Sí, amigos, les quiero contar lo que me pasó. Ay, Gallo Bartolito, ya tengo muchas ganas de saber qué fue lo que te pasó. Vamos, mis amores, a conocer su historia. El día de ayer, al amanecer, después de mi primer canto, encontré unas lindas piedras. Y el día de hoy se me ocurrió una gran idea. Se me ocurrió decorarlas y pintarlas de muchos colores. Y el día de mañana se los regalaré a mi amiga la gallina Josefina porque es su cumpleaños. Bartolito, qué interesante lo que te ha pasado. En tu historia, Bartolito, tú nos has contado lo que te pasó ayer. También nos has contado lo que hiciste hoy y también lo que harás mañana. Entonces, mis pequeños amores, qué tal si hoy aprendemos a expresar el ayer, el hoy y el mañana. Aprender esto nos ayudará a conocer acerca del tiempo y a ordenar diferentes situaciones. Ahora les toca a ustedes. Tienen que estar muy atentos a lo siguiente. Ayer, el señor cerdito se encontró con su amigo el conejo y con su amigo el mono. Y conversaron muy contentos. Hoy día decidió comprar unos lentes y un sombrero porque mañana se irá de paseo en su auto nuevo. Es hora de pensar. ¿Qué le pasó ayer al señor cerdito? Muy bien. Ayer el señor cerdito se encontró con sus amigos, el conejo y el mono. Sigamos pensando. ¿Qué hizo hoy el señor cerdito? Muy bien. Hoy día el señor cerdito compró unos lentes y un sombrero. Última pregunta. ¿Qué hará mañana el señor cerdito? Muy bien. Mañana irá de paseo en su auto nuevo. Muy bien, mis amores. Hemos aprendido acerca del ayer, del hoy y del mañana. Ahora, mis amores, podemos empezar contándole a mamá o a papá qué comieron ayer, qué están comiendo hoy y qué les gustaría comer mañana. Ahora sí me despido. Gracias, Gallo Bartolito, por habernos acompañado el día de hoy. Cuídense mucho, mis amores. Adiós. Adiós, amigos. Adiós.